señoras y señores sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este sábado espero que estén excelente mente bien en este día vamos a hablar algunas de las cosas que se han presentado más de 70 ciudades el día de hoy se juntaron para levantar la voz en un solo grito en un solo hashtag llamado alo vete ya y vamos a hablar precisamente de eso porque a través de twitter de hecho está la tendencia aquí está hashtag alo vete ya además de que obviamente las personas que apoyan al presidente por aquí miren estamos viendo algunos de los vídeos en lo que en lo que estoy hablando vamos a estar viendo allí los vídeos en la pantalla además de que la gente que apoya obviamente al presidente andrés manuel lópez obrador pues también hizo su propio hashtag llamado anlo se queda de hecho aquí estamos en twitter en twitter de en twitter de hecho ya lleva en tendencia 51 mil 900 el tweet de anlo vete ya mientras que la tendencia de anlo se queda apenas y va en los 4 mil 800 vamos a ver qué pasa estamos viendo algunos de los vídeos gente salió a manifestarse en sus automóviles con pancartas que decían anlo vete ya en referencia a que bueno amigos suscriptores no quieren o no están contentos con el nuevo gobierno de méxico de hecho miren aquí este vídeo que está en la pantalla en estos momentos es de puebla dice así puebla hoy donde morena era lo máximo la esperanza de méxico decían y hoy se manifiestan que siempre no bueno al menos no son todos obviamente esto es cuestión de cada uno de nosotros en lo que pensemos en lo que opinemos hay gente que obviamente si apoya al nuevo gobierno de méxico hay gente que no apoya y las dos puntos de vista o los dos puntos de vista son totalmente válidos nosotros lo hemos dicho en este canal aquí respetamos obviamente no estamos de acuerdo con alguna de las cosas que se hacen y cuando no estamos de acuerdo lo decimos así de sencillo siempre los en la lengua pero también respetamos la libertad de expresión y la libertad de decisión de cada una de las personas aquí no somos pastores de ovejas para estar diciendo esto tienen que hacer como si lo hacen en otros canales que obviamente no vamos a mencionar nombres pero en otros canales y te obligan a tener un pensamiento decir esto es la verdad aunque esté en un completo error así que bueno aquí respetamos por acá también verdad esto es lo que esta manifestación el pueblo está despertando no según es lo que vemos aquí en los comentarios de la gente pues como ven el pueblo feliz por aquí dice uno no el panda pues bueno si hay mucha gente pero bueno vamos a hablar un poco acerca de esto con caravanas de autos integrantes verdad de diferentes asociaciones a lo largo de todo el país están exigiendo la renuncia del actual presidente de méxico con la participación de unos 40 vehículos entre ellos de lujo poco antes de la 8 de la mañana una caravana de automovilistas recorrió las calles de la ciudad de oaxaca esto se ha hecho en más de 70 ciudades al día de hoy para exigir la renuncia del actual presidente andrés manuel lópez obrador se trata verdad de ciudadanos frente del frente nacional anti anlo el cual está conformado por 65 colectivos y cuyo dirigente nacional es gilberto lozano como ya lo sabemos la protesta fue convocada durante este fin de semana en menos de al menos 62 ciudades al final fueron 70 verdad entre ellas las capitales de los estados como veracruz chihuahua y destinos turísticos como acapulco cancún y otras tres al menos en eeuu como washington y houston la finalidad de esta caravana móvil es la exigencia verdad del que el presidente actual presente su renuncia y pues ya deje la presidencia de méxico y es que amigos suscriptores el presidente dijo que si el pueblo quiere que se vaya el siria por lo cual se supone que se va a hacer una votación a la mitad de su sexenio pero algunas personas pues obviamente ya no están contentas no están felices no están de acuerdo en que el actual presidente siga en el poder por lo cual no quieren esperar a que llegue esta encuesta no o esta votación ciudadana para si el presidente se queda o no en casita ustedes que opinan yo sé amigos suscriptores que muchos de los que apoyan este canal no están de acuerdo con el nuevo gobierno de méxico y quieren que se vaya porque alguna de las decisiones que han tomado pues no han sido del todo bien no así podemos criticar todo lo que se ha hecho porque pues obviamente no o sea también no queremos en lo particular yo no quiero al pri así de sencillo yo no lo quiero no quiero saber nada de ese partido corrupto ni tampoco de los expresidentes necesitamos gente nueva no quiero a felipe calderón otra vez es la realidad un personaje que bueno aunque ahorita es líder o es voz de muchas personas la realidad es que estuvo en el poder y no hizo absolutamente nada por un crecimiento al contrario trajo muerte y destrucción con el combate al narcotráfico por lo cual lo que necesitamos es gente nueva expresidente ya no ni felipe calderón ni vicente fox esas personas ya no porque ya tuvieron su oportunidad o al menos esa es mi opinión muy pero muy personal tú puedes tener obviamente otra opinión y es totalmente válida pero lo que sí es que mucha gente pues ya está diciendo que quiere que se vaya el presidente actual obviamente esto nosotros lo estamos diciendo estamos dando la noticia estamos aquí mostrando algunas imágenes pero en algunos otros canales ya van a ver que van a decir no fueron pagados les estaban pagando su moche su lana un grupo de empresarios y personas antian lo están dando billuyo billete ya sabemos no o los tipos los típicos de títulos de algunos de los canales que no les gusta decir ese tipo de cosas no van a decir ya salió el peine empresarios pagan a ciudadanos para que se manifiesten en contra de anlo lo quieren tumbar a ver la realidad es que no siempre es así no sabemos no podemos meter las manos al fuego y decir que alguno que otro no incentivó a una persona a ir pero la realidad es que hay muchas muchas personas muchos mexicanos que no necesariamente necesitan pagarles la verdad es que ya no están de acuerdo y muchos de ellos votaron por el nuevo gobierno de méxico y no están de acuerdo ya se arrepienten de haber votado es la realidad no a todos le están pagando así que no le crean a esos canales de youtube y a esos youtubers que dicen a ya salió el peine están pagando una campaña están invirtiendo millones no no le hagan caso a ese tipo de cosas porque la realidad es que ustedes como ciudadanos se dan cuenta que hay mucha gente que en serio no está de acuerdo en este caso pues las movilizaciones del día de hoy pues si fueron por parte del frente nacional anti andrés manuel lópez obrador o anti anlo no que como ya lo dijimos el líder pues había convocado a esta marcha no o a estas caravanas en en carros así que bueno aquí estamos viendo algunas de las imágenes fuera anlo morena corruptos verdad quiero un quiero a méxico libre y aquí está bien ven ustedes las imágenes que estamos viendo en estos momentos pues ahí está amigos suscriptores seguimos viendo por acá más de lo que se está presentando mucha gente salió aquí estamos viendo las imágenes a lo que yo sé que ustedes verdad amigos suscriptores muchos de ustedes están de acuerdo en que andrés manuel lópez obrador se tiene que ir nosotros se los digo respetamos todas y cada una de las opiniones pero obviamente tenemos el deber de contarles lo que está pasando alrededor de méxico por aquí estamos viendo algunos vídeos ustedes qué opinan qué piensan porque obviamente todas las opiniones son bienvenidas creen que esto está bien creen que el presidente andrés manuel lópez obrador debe dejar la presidencia como lo están manifestando estas caravanas a nivel nacional en más de 70 ciudades de nuestro país o ustedes están de acuerdo con el nuevo gobierno de méxico les gusta lo que ha estado haciendo le gusta los proyectos todas y cada una de las opiniones son válidas déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios pero si es un momento histórico podemos decir lo que está sucediendo el día de hoy con estas noticias por acá vamos a ver algunos de los vídeos rápidamente no como siempre no va a tardar el youtuber o gente de noticia que va a decir nada pues estos son puros fifís conservadores con sus carros y demás van a ver van a ver ya los estoy escuchando miren por aquí hay otro aquí vamos a ver otro esto creo que es en guadalajara aquí vamos a ver otro esto creo que es en guadalajara ustedes qué opinan acerca pues de estas imágenes por aquí también es guadalajara obviamente déjeme saber su opinión su opinión es la más importante en este tipo de momentos que se están viviendo en méxico qué opinas estás de acuerdo con esta tendencia estás de acuerdo con lo que están diciendo muchos mexicanos o estás en contra qué opinas déjamelo saber en la caja de los comentarios porque es muy interesante conocer tu opinión por cierto por aquí amigos suscriptores que organizaron una fiesta en el colegio león en león guanajuato en un colegio alumnos les importó cachete las medidas sanitarias y pues empezaron a hacer una fiesta ahí a las afueras de la escuela como la ven la realidad es que debido a toda esta contingencia sanitaria por el colegio 19 muchas restricciones se han dado una de ellas obviamente las escuelas cerraron y pues obviamente no hubieron graduaciones ni demás como se hace cada año por lo cual pues estos jóvenes universitarios decidieron verdad por allí hacer una fiesta a las afueras de la escuela valiéndoles cachete pues todo esto que es la sana distancia no les importó pues bueno ahí están los suscriptores esto pasó en nuevo león no en león guanajuato ahí está amigos suscriptores lo que está sucediendo en méxico el día de hoy como la ven amigos ustedes por cierto la unión europea le pidió a eeuu que reconsidere la decisión que el día de ayer nosotros dijimos que es romper laxos con la organización mundial de la salud el presidente trump dijo que ya no iba a tener más laxos y rompió cualquier relación con la organización mundial de la salud debido a que considera que no ha llevado de la mejor manera esta batalla en contra del covid 19 por lo cual la unión europea le pidió a eeuu que reconsidere su pues obviamente decisión por cierto amigos suscriptores las cuentas de la cooperativa de cruz azul fueron liberadas sin embargo las de guillermo y alfredo álvarez cuevas presidente y vicepresidente de la máquina no ya sabemos que estaban siendo acusados por un tema de corrupción así que bueno amigos suscriptores ahí está el día de hoy se tomó la decisión de descongelar la cooperativa pero no las cuentas de estos dos personajes por un supuesto acto de corrupción que habrían cometido verdad un fraude pero bueno ustedes qué opinan amigos suscriptores acerca de los temas que hemos visto en este vídeo no olvides suscribirte activar la campana si no lo has hecho es muy importante conocer tu opinión acerca de estos temas así que déjamelo saber estás en contra o estás a favor de esta tendencia y estas caravanas de autos que se manifestaron el día de hoy en contra del nuevo gobierno de la cuarta transformación y del presidente actual andrés manuel lópez obrador estás a favor estás en contra déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios y nos vemos hasta el próximo vídeo no